Luego de una publicación que se halló en las redes sociales de una chica que manifestaba haber sido lesionada por un corte en el cuero cabelludo, se solicitó, se comunicó al fiscal y se solicitó hacer una contratación en el lugar, sumado a un informe, y el correspondiente informe médico de las chicas que habían sido lesionadas aparentemente por un acrílico que se cayó de uno de los ventanales, un acrílico de unos 70 centímetros por 50, y que bueno, cayó sobre el cuero cabelludo de dos chicas con heridas contuso cortante en la región parietal, pero sin lesiones de gravedad. Dos cortes en el cuero cabelludo, y bueno, fueron actuaciones preliminares que se hicieron en base a la publicación, no habiendo tenido intervención esa misma noche. tomamos, como le dije, tomamos conocimiento por la publicación, por la publicación de la página de la red social, y a raíz de ese instante se tomó hacer las actuaciones, las que serán derivadas a la fiscalía de Concordia.